...participará en este mítin de apertura de campaña electoral. ¡Vámonos hasta Junts pel Sí! Oriol Junqueras está ya en uso de la palabra. Las cuestiones que afectan a tantos ciudadanos de este país se resuelven de otra manera. Nos preparamos con una auténtica unión de voluntarios para ganar este reto. Veis que evito el léxico que se pueda interpretar de dobles maneras para ganar este reto a través de las urnas. Muchos de nosotros hace muchos años que nos preparamos de muy diversas formas, pero hace muchos años que nos preparamos. Tenemos prisa para dejar de ser independentistas. Se resolvería este problema dándonos la independencia y se acabaría este problema, claro. Tenemos mucha prisa por dejar de ser independentistas y, por tanto, para alcanzar la independencia. Hace mucho que nos preparemos de muchas maneras. Nos preparamos desde ámbitos sociales, económicos, culturales, cívicos, políticos... y toda esta preparación tiene un momento decisivo en esta campaña. Que es la campaña de nuestras vidas. Que es la campaña de nuestras vidas. La campaña que muchos de nosotros hemos soñado durante mucho tiempo. Que nos hubiese gustado, que se hubiera producido mucho antes. Hemos tenido tiempo de prepararnos. Muy probablemente no hay país del mundo tan preparado sobre él mismo, sobre sí mismo, sobre las estructuras de Estado, que nosotros. Bueno, vamos a asomarnos al resto de actos electorales, donde tenemos también actividad. Vamos a asomarnos a otra de las ventanas. Gracias. Y gracias por acompañarle, Begoña, porque yo sé... Está en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Bueno, pues, la dedicación a la política. Y gracias por compartir con nosotros un momento especial. Gracias, Jaume. Gracias por la teva presentación, por las teves palabras. Gracias por recordarnos por qué somos socialistas. Gracias porque, Jaume, tú seguirás una trayectoria de grans alcaldes de Barcelona. L'alcalde Narcís Serra. Gracias por recordarnos que somos socialistas. L'alcalde Joan Clos. L'alcalde Jordi Areu. Mencionando a los diversos alcaldes de Barcelona. Gracias por ser como eres. Por haber tomado una responsabilidad compleja. Por haber tomado una responsabilidad compleja. A sacrificar lo que calgui para que Barcelona tuviera el gobierno que se merece. A sacrificar lo que hiciera falta para que Barcelona tuviera el gobierno que debía tener. Gracias, alcalde. Gracias, Eva, por ser como eres. Gracias, Eva, por ser como eres. Por compartirlo. Por compartirlo. Por decirnos realmente lo que llevas dentro. Lo que te mueve, tus valores, tus ideales, tus sueños. No hay nada que me moleste más cuando dicen que lo nuestro es aburrido, triste, antiguo. Tan antiguo como los 136 años de historia del Partido Socialista Obrero Español. Tan antiguo como la lucha del movimiento obrero por adquirir libertades, dignidad, justicia. Tan antiguo como el sueño de hacer una sociedad más libre.